También legisladores de otras fuerzas parlamentarias en el Senado condenaron la declaración de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y exigieron que haga una disculpa pública. Y castiga a las personas. Entonces creo que lo más importante es que se investigue si realmente fue un accidente o fue un atentado. También comparto que fueron declaraciones desafortunadas y sobre todo cuando uno tiene una responsabilidad pública tiene el mayor deber de tener sensibilidad y humanismo en sus declaraciones y en sus actos. Decir que fue un castigo de Dios y que le robaron la elección lo menos a lo que nos puede llamar esas declaraciones a quienes convivimos con Rafa es a indignarnos. Pero ojalá que se dediquen a trabajar y más que a declarar. Pero yo creo que él mismo es el que está entorpeciendo el que se presente esta investigación. Si él verdaderamente fuera un gobernador que quiera a los poblanos ya hubiera aclarado este asunto. Me parece que lo mejor para todas y para todos es el respeto al Estado del Derecho y por consecuencia al Estado laico. ¡Suscríbete al canal!